Hoy es el cumpleaños de la jovena y la envidia Ellas dos están contentas, gozan, gozan con su familia Les cantan el cumpleaños, cumple, cumpleaños feliz Ay que muapa está la envidia, ay que muapa está Cuando pasa por la calle el amorcito va tendrá Que muapa está la jovena, ay que muapa está Con su bestia de lunares y su pelo chapatrón Como presume el Ramón, oh, oh Ella muapa su hija la Miriam, ah, ah Como presume la Loi, eh Como presume el Juan, ah, ah Con su hija la Johanna, ah, ah Como presume la Susi, eh El Juan presume de su hija porque la única que tiene Es la niña de Susana, es la niña que más quiere Cantanla a la Johanna, es feliz cumpleaños Cantanla a la Johanna, es sentimiento gitano Que cumplan muchos años, que cumpleaños feliz Que cumplan muchos años, que cumpleaños feliz Que cumplan muchos años, que cumpleaños feliz Yo no he visto más que a mí, primo el Ramón Los poquitos que tienen los reyes, parte con amor Que yo lo he visto, que yo lo he visto Que sin dinero se ha quedado Los diez euros que tenía el eco, Dios le ha regalado Como mi primo Ramón, ay, no hay dos, ay, no hay dos Como mi primo Ramón, ay, no hay dos, ay, no hay dos Se me de tu, no le do, soles, tres soles Mi primo Ramón Ay, saca, 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 la bailao, a la Johanna Ay, saca, 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 la bailao, a la mía Ay, saca, 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 la baila que son muy guapas y muy divinas De buena rama, de buena rama vienen Son de buena rama, son las nietas del Vitorio Yo, eh, que caramba y están De buena rama, de buena rama vienen Ay, de buena rama, una nieta de los chavos Yo, eh, que caramba y están Me gusta esa niña, la de los lunares Me gusta esa niña, la de los pendientes de corales Me gusta esa niña, cuando me sonría desde el pasado Me gusta esa niña, la de los lunares Me gusta esa niña, la de los pendientes de corales Me gusta esa niña, cuando me sonría desde el pasado Cuando sento Gito canta, hay revuleo, eh, oh, eh. Gracias por ver el video.